Hay que empezar a partir de las 14.30 para niños, a las 15.30 toda la parte de Coudo, que es el manejo de las armas antiguas, y terminando a las 17 horas con la clase de adultos danes. Así que estamos con la escuela, con toda la filial, esperamos tener aproximadamente unos 200 participantes, así que estamos muy contentos y viviendo todo este lindo momento. ¿Qué reflexión se puede hacer respecto de lo que es un arte marcial y el provecho, la utilidad, la realización personal que pueda tener aquella persona que asista, que comience a practicarlo? Mira, como reflexión, nosotros estamos tomando una palabra muy linda que le hemos empleado y que le estamos poniendo en todas nuestras clases, que es el karate no kokoro, que significa la esencia del karate se encuentra dentro de los corazones. En base a eso, estamos haciendo y desarrollando nuestras actividades. Por supuesto, no estamos a favor de la violencia, practicamos hoy karate con otra idea, distintos años anteriores, es cierto, cuando yo empecé la actividad. Hoy la idea de aprender karate e inculcar el karate, ya sean los niños o los adultos, es con la idea de educar.